Yo miraba la vida pasar parado en la orilla Convertida en un fuego que quise y no pude parar Me bebí tanto amor tantas noches de golpe y no pude Disfrazar mi tristeza, mi pena y mi soledad Cuántas veces sentí de verdad que yo estaba vencido Caminando sin rumbo y andando, no más por andar Por momentos perdí la esperanza de estar algún día Compartiendo mi casa con alguien así como tú Como tú Soñaba alguien como tú Alguien que de pronto cambiara mis sueños, mi suerte llegaste tú Alguien que me hiciera el amor como tú Alguien que luchara así como tú Igual como tú Así como tú Como tú Quería alguien como tú Alguien que fuera mi dueña, mi faro, mi guía, llegaste tú Alguien que me hiciera vibrar como tú Con esa ternura así como tú Igual como tú Igual como tú Así como tú Cuando vuelven a mí los recuerdos de tantos domingos Compartiendo mi cuarto con nadie, ni nada que hablar Me bebí tanto amor, tantas noches de golpe y no pude Disfrazar mi tristeza, mi pena y mi soledad Como tú Como tú Soñaba alguien como tú Alguien que de pronto cambiara mis sueños, mi suerte llegaste tú Alguien que me hiciera el amor como tú Alguien que luchara así como tú Igual como tú Así como tú Así como tú Como tú Quería alguien como tú Alguien que fuera mi dueña, mi faro, mi guía, llegaste tú Alguien que me hiciera vibrar como tú Con esa ternura así como tú Igual como tú Igual como tú Así como tú Así como tú Como tú Soñaba alguien como tú Alguien que de pronto cambiara mis sueños, mi suerte llegaste tú Alguien que me hiciera el amor como tú